¿Qué es la situación de un inmueble? ¿Qué es la situación de un inmueble? Y el préstamo significa que cedemos el inmueble o bien por una duración determinada o bien con un fin determinado. Por tanto, la diferencia entre el precario y la media tolerancia y lo que es un comodato está en si existe una verdadera obligación de mantener la posesión durante un periodo determinado pactado o bien porque la finalidad es específica. En este punto hay que tener en cuenta que lo que no es posible es decir, bueno, estamos ante un comodato porque me han dejado una vivienda para vivir. Y el uso tiene que ser específico, no puede ser el genérico de la cosa, solo faltaría que no dejaran una vivienda para vivir, es su finalidad. Por tanto, no entraría esta finalidad por el mero hecho de vivir en justificar un comodato. En este caso volveríamos a estar en un tema de precario. La diferencia, además, desde el punto de vista procesal es importante porque así como un precario va por un procedimiento especial de desahucio, un comodato requeriría un procedimiento declarativo para determinar la audacio, la finalidad y la recuperación de la posesión. Por tanto, lo que se trata en muchos de esos casos es defender un precario en base a un comodato para hacer decaer lo que sería la acción de precario. Espero que os haya servido y nos vemos en próximos vlogs.